Y la armoniosa del piso La cadencia padeciosa que llegó No bailarás, te pondré a gozar No te cansarás, no te adotarás ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, parante! ¡Vale! ¡Vale! En la maná vela y donza del piso La cadencia padeciosa que llegó En la maná vela y donza del piso La cadencia padeciosa que llegó ¡Vale! 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 ¡Adiós! 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 No descansarás, va Montuno, son Montuno Montuno, 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 Montuno Ven y bailar appongciono, Montuno Montuno, Montuno Montume, Montuno, Montuno Montuno, Montuno, Montuno Hoy en construcción del barón Y en la roya correr appongciona Montuno, bailarás, tú lo sabrás Tú no bailarás, mi chino Para que aprenda a gozar mi gozo Tomea mi gozo Podemos Как ser Y la song Hola Tomea mi gozo Para que aprenda a gozar mi gozo Tomea mi gozo ¡Gracias! ¡Gracias!